Los primeros meses, bueno, primer mes, primeras semanas, son difíciles, obviamente, o sea, yo llevaba 10 años en el Madrid, o sea, todo se me hacía muy nuevo, la ciudad, o sea, yo nunca había salido de mi casa, o sea, yo vivo con mis padres, vivía, y claro, era como todo un nuevo mundo, nuevos compañeros, pero la verdad que se me hizo bastante fácil la adaptación por eso, por los compañeros también, el cuerpo técnico estuvo muy encima de mí, muy pendientes, así que eso me dio bastante facilidad, y hablando también en el campo, pues sí, se me hizo complicado por eso, porque son cosas muy distintas, nuevas ideas, costo adaptarme, pero ahora mismo me veo muy bien, estoy muy contento, o sea, es una decisión que, o sea, no me arrepiento para nada, estoy feliz aquí con mis compañeros y, y nada, seguir apretando, porque estoy seguro que en algún momento llegará la oportunidad. Claro, o sea, yo lo noto muchísimo eso de, al final estás en casa, o sea, yo llevo en Madrid toda la vida, no es que llegué a Madrid si era de fuera, no, o sea, yo nací en Madrid, estuve en el Madrid desde Alevín, y bueno, pues eso, era como salir de entrenar y llegar a casa, que estén tus padres, tu familia, salías con tus amigos, o sea, desconectabas, aquí llegas y bueno, o sea, estás ahí solo y dices, no sé, como que te falta algo, ¿sabes? Tengo que poner la lavadora. Tienes que mirarte. Bueno, esa es otra, ¿no? Lo de planchar, no nos digas que has desteñido alguna colada entera o algo así, todos los chándalos de rosso. Mejor de lo que esperaba, la verdad, o sea, quitando la cocina, que... Mira, para la cocina hay uno en la cantera, Mella, que de vez en cuando, no sé, hace unos directos. El otro día me metí en uno, tío, ahí estaba sin camiseta cocinando y yo dije... ¿Tú te preguntas también cómo todavía no le ha ardido la casa, o algo así? Porque eso es lo que nos preguntamos nosotros. No sé, yo dije, madre mía, o sea, al día siguiente en Avegondo, el de Vil, y le dije, tío, voy a hacer un directo ahí sin camiseta cocinando. No, es un personaje, es muy buen chaval, o sea, yo cuando llegué y él estaba con nosotros, me llevaba increíble con él, muy bien. O sea, bueno, a ver, sí que es verdad que era un partido, o sea, yo tenía muchísimas ganas, o sea, en Reactor, todo el mundo me había hablado de lo que era Reactor, ¿no? La gente, la afición, o sea, yo tenía muchísimas ganas de ese partido. Y bueno, también llevaba bastante sin, no sé, o sea, sin entrar bien con el equipo, o sea, los partidos de pre-temporada como que no eran suficientes, ¿sabes? Y la verdad que no se me vio bien, obviamente, fue un partido bastante malo, cometí ahí un par de errores graves. Y bueno, la verdad que la sustitución ahí en el, sobre todo, o sea, no la sustitución, sino cómo fue en el minuto, no sé si me acuerdo, 30. O sea, es como, te sientes señalado porque apenas llevan media hora de partido y es como, no me da tiempo ni a nada, ¿sabes? Y a ver, yo fue un mazazo, la verdad, o sea, yo estuve mal unos días porque eso, o sea, es como, tienes ganas de demostrar mucho, ¿sabes? Y de llevarse a una hostia, pero bueno, también me ha hecho aprender mucho esos errores. Así que ahora sí estoy más tranquilo ya y bueno, eso ya ha pasado, o sea, lo tengo muy olvidado, así que con más ganas aún de volver a Reactor. O sea, yo lo que creo, o sea, nervios tampoco, o sea, es que no eran nervios, o sea, lo que tenía eran muchas ganas, ya te digo. Y a ver, fueron errores, o sea, tampoco, no es que me encontrase mal con balón ni nada, o sea, fueron errores puntuales de perder una marca en el área, ¿sabes? O sea, que puede pasar, o sea, que a todo el mundo la pasaba en primera división y tal, o sea, lo que pasa es que es justo tu primer partido, ¿sabes? Estás en el punto de mira y claro, o sea, pero no fueron nervios ni nada y no creo que me vaya a afectar, o sea, yo eso ya lo tengo olvidado, o sea, sé que en el fútbol hay errores y hay que cometerlos también para aprender, ¿no? Así que no creo que, si me toca jugar, no me va a pasar factura. Sí, por eso te digo, o sea, a ver, sí, soy activo en redes sociales y bueno, a todo el mundo, o sea, tiene, o sea, a mí me gusta cotillear, a ver, ¿sabes qué te dicen por aquí y tal? Y bueno, o sea, obviamente vi muchas críticas, pero, o sea, lo pensé, lo hablé con mi familia también y es como, o sea, nadie te va a entrenar a ti, o sea, tú eres la única persona, o sea, y la gente que te rodea de jugadores, cuerpo técnico y tal, que sabe de verdad, o sea, cómo eres y cómo juegas y lo que das y por esa parte, o sea, no me preocupa lo que digan, ¿no? O sea, sí que llegué a ver comentarios que al principio me podían afectar, ¿no? Pero yo creo que ya he cambiado, ¿no? Como de chip y estoy focalizado ya en lo mío, en el equipo y en el objetivo que tenemos todos, ¿no? Que es ascender. O sea, que ya has probado Twitter, Depor. Mira, de hecho, o sea, no tengo Twitter, o sea, cuenta de Twitter no tengo. ¿Ves, Fernando, cuando te decía que era joven? No tiene ni Twitter, o sea, ya ha pasado eso, ya te vas directamente a Instagram, supongo, ¿no? Sí, eso es Instagram, pero bueno, al final, o sea, te llegan enlaces, o sea, a mí, amigos míos, ¿sabes? O sea, mira tal, lo que te han dicho, tal, o sea, algunos hasta amigos, ¿sabes? Amigos. No, no, o sea, pero me lo mandan, o sea, algún comentario gracioso, o sea, que te ríes, ¿no? O sea, yo me considero un lateral, o sea, lo primero que tengo que tener un lateral, obviamente, es defender, porque eres defensa, entonces, o sea, defensivamente atento, correcto, ¿no? O sea, justo lo contrario a lo que se pudo ver en el Teresa Herrera, ¿no? O sea, atento también a lo que, centros laterales, ¿no? O sea, posibles pasos por dentro, y con balón, o sea, sí que me gusta mucho, o sea, lanzarme al ataque, sí que me gusta que reciba el extremo y doblar, tanto por fuera como por dentro, ¿no? También, o sea, poder recibir como por dentro que por fuera, o sea, cambiarme como con el extremo, ¿no? O sea, que él reciba por fuera y yo le rompo por dentro, o sea, sí que en ataque me gusta estar activo, sacar centros, yo creo que me definiría así, ¿no? O sea, en ataque como buscando hacer daño por fuera, ¿no? Con desdoblamientos y tal, y en defensa, pues, eso, ser seguro, ¿no? Hombre, o sea, la posición, que jugamos en la misma posición no tiene nada que ver luego con lo que pueda pasar fuera del vestuario, o sea, mi Raúl, desde el primer día también, o sea, es que es un grupo muy unido, o sea, tanto Raúl como todos me acogieron muy bien y no tiene nada que ver, o sea, que al final te compitas el puesto, o sea, de hecho yo en Madrid con los que mejoros llevaba eras con los que te jugabas todo el día al puesto, pero bueno, al fin y al cabo, o sea, somos dos chicos que pues que quieren jugar, o sea, cada uno hace lo suyo por jugar y eso no depende de él ni, o sea, eso depende solo del entrenador, o sea, no hay ningún mal rollo ni mucho menos. Te voy a contar uno. Me gusta, esto empieza bien, esto empieza muy bien. No, o sea, obviamente Madrid es una ciudad muy grande, ¿no? Y aquí en Coruña la adaptación yo creo que ha sido más que buena también. Es verdad que en vacaciones tal y en verano mis amigos sí que han podido venir alguna vez, ¿no? A visitarme y bueno, o sea, lo único que he hecho de Madrid de menos es eso, o sea, la gente que tiene cerca, la familia, mis amigos, o sea, por lo demás, yo aquí estoy muy contento, ya sabes, ahora estoy viviendo solo, o sea, es una experiencia que me está gustando por el momento y en mi tiempo libre me compré un libro que todavía no ha abierto. Por favor, dime que te cojeaba la mesa, ¿te cojeaba la mesa o qué? Me compré un libro y dije, venga, voy a leer a ver qué pasa. Dos páginas me leí. Y luego tengo otro hobby, bueno, otro hobby que, o sea, no sé por qué, o sea, yo nunca antes lo había hecho y es que nos juntamos Max, bueno, a veces Peque, aunque es muy malo, y yo a, bueno, y alguno en Fabril, a la bolera. O sea, yo nunca había jugado a los bolos y ahora estamos todas las semanas, por lo menos un día a la semana, vamos al Marinera a jugar a los bolos. O sea, es algo que nunca había hecho. ¿Quién es el bueno? O sea, es que... Dilo, di que eres tú. No, Max romperá los bolos. O sea, me imagino a Max reventando bolos. Max tira la bola como si tirase a la portería. O sea, yo creo que un día van a tener que poner bolos nuevos ahí en la bolera. ¿La decisión? ¿Te picó alguien una apuesta o simplemente decisión de a la mierda? No, no, no. O sea, fue un venazo totalmente. O sea, llegué a casa por la tarde y digo, bueno, o sea, el libro no lo voy a leer, así que yo creo que me voy a teñir. Y nada, fue eso, fue... Y nada, peluquería. El peluquero, oye, ¿tú crees que si hacemos esto o no sé qué? Yo no me había hecho nada en la vida. O sea, yo dije, bueno, el mío, verá, verá. Y, bueno, al final lo hice y... Tampoco estoy disgustado, ¿eh? O sea, no... ¿Tienes la puerta abierta a más colores? Solo. A si ascendemos, ponérmelo de blanco y azul. Ahí, ves, al final siempre acaba, siempre acaba, siempre acaba tirándoos de la lengua, Víctor, aquí y al final... ¡Gracias!